Hola a veros, ¿cómo están? Yo soy Mr. O y el programa de hoy está dedicado completito a Tokidoki y tenemos exclusivas para ti. Tenemos desde Tokio a Simón Eleño, donde nos platicó muchos secretos y muchísimas cosas de la marca. Y no solo eso, también tenemos a nuestra chica Tokidoki y Team Novelmex, Miranda Ibañez. Así es que acompaña a ver el programa de hoy y bienvenidos. Novelmex TV Habló unas cosas muy interesantes y tiene algunas noticias especiales para México. Acompáñame a ver qué es lo que nos dijo Simón. Novelmex TV 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 es un concepto, generalmente es basado en character porque creo que es una forma de arte pop y nuestra cultura pop es creada de personajes, estamos escondidos por cómics, por animaciones, por varios tipos de mascots, así que es una forma de expresión, es 3D, es una escultura de nueva generación escultura, creo. ¿Cuál es tu personal favorita art toy piece de todo el tiempo? ¿Alguien que conoces con robots? Sí, yo soy un gran vincente japonés robot collector, creo que son los juegos. Pero si queremos, porque el diseño es tan bonito y incluso en México, eran muy populares, los personajes como Mazinger o Mazinga Zeta. Pero si queremos, lo que estamos enfocando, es decir, la nueva generación art toys, creo que el mejor toy es el Perbrick. Ya. Estoy pensando en un diseño específico, pero creo que quien diseñó el Perbrick, creo que es el perfecto toy, es donde cada diseñador desea hacer uno. Sí, he hecho 13 diseños en total. Sí, lo sé, tienes un montón de 100% y creo que tienes 5 o 6 o 400, y tienes tu primer 1000%, ¿verdad? Y hay bastante más, hay más que pasar. ¿Has pensado en visuales, como filmes de short o incluso un film de Tokidoki? Sí, definitivamente. Para alguien que diseñó miles de personajes y aún se puede diseñar más. Es definitivamente un objetivo, algo que tenemos en targeto como compañía. Antes de la corona, ya hemos tenido un gran paso en ese campo. Hay un chat, hay un chat, vamos ver qué va a pasar después de la corona, pero definitivamente hemos empezado a trabajar en eso. Ahora, cada industria, la producción industria, as well, se asentó de repente. Pero yo empezó el concepto, escribí una historia y ya hemos trabajado con algunos editores para desarrollar más adelante. Con un poco de tiempo, luego, tendremos nuestro animación, pero mi objetivo, considero que tengo tantas familias de personajes, mi objetivo es tener tantas animaciones en el futuro. Como un artista, porque eres un artista, un artista certificado, porque estudié arte en Roma, creo que, ¿verdad? Sí, estudié la publicación de diseño de gráficos en Roma, pero no creo en el artista certificado. No, 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 es solo una broma, pero tu certificado, si quieres verlo. Porque yo estaba viendo tu arte en el de atrás, y estoy pensando porque tienes mucho arte, ¿es un artista acrílico? Mi madre pintó, y si era un niño, podía verlo. Y yo soy un artista, pero creo que la escuela te da la oportunidad, y el tiempo, y el tiempo, y el objetivo de hacer, pero si quieres hacer tu propio arte, es solo un artista que tienes que ponerse enfocados, como estás en la escuela, y trabajar en el lugar. Creo que esa parte de ti es una de mis favoritas, todas las artes que tienes, lo veo en Instagram, a veces puedo verlo en... Creo que en Hong Kong, hay una expo, lo recuerdo, cuando ves big unicorns, y tienes muchas piezas de arte. En cuanto a esto, ¿dónde la gente puede acceder, o incluso comprarlo? Sí, exactamente. Uno de mis sueños es que puedo pintar más, pero, claro, como lo hago en el día de la semana, o en algunos excepcionales días, porque, como lo hago muy early en la mañana, a las 4 a.m., e-mails, business, dogs, designing toys, we produce tens y tens de mis designs cada año. You can buy it when we do some collective shows, you know, there are shows where there's, let's say, 20 different artists, we put that one with the gallery for sale, but, honestly, a little bit priceless for us, I'd rather, like, invest my time, you know, something that can be art, that can be reproduced, you know, than having one piece, and the part for it. Returning a little bit for the art toys, do you have a wish, or have in mind, to have a collaboration with some art toy designer? Again, nowadays, you know, like, I've done, like, other collaborations in the past, but I don't have a specific toy designer I would like to all upgrade, there was something, the thoughts, through some other partners, to start to work with some younger, upcoming designers, and, you know, and that's probably, like, is going to be our next stage. Cool! I like it a lot, and that was the last question, Simone, I know you're very busy, I need to let you go, because you have a lot of work to do there, in Tokyo. Thank you so much for your time, thank you, congratulations. Bye guys, thank you, muchas gracias. No, well, well, I'm Mr. O, and I'm going to talk a little bit about Tokidoki, specifically about unicorns. This line of Tokidoki is one of the most loved by all the fans, and they tell us in the stories, Simone Eleonio, the Italian designer, he told us that they are some horses that when they cross a sea, they became different things, and they came to a little bit, which makes them the unicorns exclusive to Tokidoki. Here we have some examples, for example, this one for holiday, which is now the holidays, and we can see that they have very, very, very characteristic of the brand, and it is that they have a Santa Claus, for example, for example, while you observe them, more details begin to relucir, and we have different licenses of them, that are, for example, the Gemma. They are different characters that come in a form of stone, with a very, 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 very unique. Lanzando la part fenomenal and number one of the unicorns, we have right now the Serie 9, with different characters, like this one that is Fresa. Something that we like a lot of the brand is that the details have a very extreme quality and have different characteristics. Here we can see that Fresa is translucent and has glitter in the part of the inside. Tokidoki is a brand Italian designer, Simone Eleonio, that is based on the Asiatic culture and this one is so interesting. If you want to know more, you can go to Novelmex.com and find out what is your favorite character and find out any of those unicorns that are the new series that we have for you. I am Mr. O, and remember that Novelmex has everything. Novel Lovers, I am Mr. O, and today we will also accompany Miranda Ibañez, who is part of the Team Novelmex. We did a very cool dynamic with her and told us what she had to do with Tokidoki and how it was known. Do you want to know more information about this? Please join me to see this interview with Miranda. And as I promised, my beloved Novel Lovers, I am very excited because I have a little baby that is from the house that is Team Novelmex and that is the maximum my beloved Miranda Ibañez. Yay! Yay! How are you? I am very excited to be here with a Marien Novelmex because a company in common we have a unique and we have a unique We have a unique I am very excited. Thank you for inviting me. Oye, we have a unique destination and we have a super brand. It has a long time. 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 I have a lot of just today that is the special of Tokidoki and that we have this interview with Simone and that we have to talk about all the lines. Tell me how was that union? What is with you and Tokidoki? with us, what is going on? Well, in the antiquity there was a page called MySpace and the of the emos. So, Adios, which is my favorite person, was Ibañez by all Ibañez in MySpace and the unicornions. So, after the unicornions began to be more famous with the brand, but I was very very famous. and then I went to Japan to a friend called Ron Rolo, which is from Spain, and he made a unboxing of things of Tokidoki. So, I never met him in person or anything, and that day he wrote me on Instagram and I said, like, hello, Ron Rolo, I said, hey, do you have contact direct with Tokidoki or have a way to do you too? I said, how are you? And then I gave me a mail and then they sent me a mail and they sent me a mail that came in a week and I was extasiada in Japan. And I sent me a mail couple of dollars that came in but I already collected the unicorns. I had already like 30 unicorns when they sent me a mail and they sent me and they sent me the first time I met a Tokidoki was for you, for you, for not the month, because I think you and now he just the interview did he from Tokyo because he is not in Los Angeles, he is now to Tokyo, but it's good story and from there just we we did you is in Mexico and we Nosotros como Novelmen nos encargamos de tomar la marca y traerla aquí a los distribuidores, que hasta ahorita seguimos trabajando. De hecho, por ahí tenemos también el exclusivo, el unicornio Caramelo MX, que fue el exclusivo ya de Paraméxico, con una marca, me atrevo a decir, con la primera marca latinoamericana, o sea, que hace un unicornio. Entonces, por ahí creo que lo debes de tener en tu colección, seguramente. Bueno, es una calaverita de azúcar, yo creo que es de mis favoritos también. Obviamente tengo muchísimos, pero, pues sí, el día que lo estaban dando en la mole, yo todo, por favor, déjenme unos, no sé si me van a salir en la cajita, y ustedes sí saben. Ese fue el de la serie 2, claro, ¿no? Está increíble, y sí, de ahí ya nos empezamos a conocer, y de ahí yo tengo algo. Pero bueno, aquí les tengo una sorpresa, que es ni más ni menos que Simone, con la señorita Miranda, que estaba de azul en esa época. Andábamos de azul, ese fue despuésito de la mole. Ese fue despuésito de la mole, fue en esos mismos días, y por ahí tengo esta, que estaba como todo el equipo, y alcanzamos a salir, aunque estaba medio oscurilla, pero ahí está todo el equipo. Sí, con Natalia. Exacto. Y Simone justo está aquí atrás, que le vamos a hacer como el super zoom. Salió bien borroso, pero sí estaba. Sí, estaba Simone, y nos la tocamos bomba. Y vamos a jugar algo muy sencillo. Te voy a decir una frase que esté muy de moda en internet, y tú me tienes que decir cuál de esos personajes crees que le quede. Y nosotros vamos a ver cuál de los dos estamos como a ver cuál gana. Igual. Órale. Es más. Y si ganas tú, vamos a tener regalos para tus seguidores. Uy, amigos. No me odio. Y si gano yo, pues también vamos a tener regalos, así es que va a estar bueno. Ok, la primera frase, ¿estás lista? Tenemos regalos y cositas y sorpresas en el futuro. Eso es un hecho, eso es un hecho, porque vamos a estar más pegados que nunca con ustedes, así que estén al pendiente. ¿Estás lista y preparada? Lista. Ok, Mimiris, a ver, va a ser, entonces la primera es potasio. Potasio, oh my God. El potasio es del aguacate. A ver, ya, tú, tú. Tú primero. Yo escogí a Rosebud. Rosebud, claro, a ver, justifica su respuesta, señorita Miranda. Aguacate, natural. A ver. Exacto, ok, ok, creo que de antemano ya ganaste, yo me fui con, con este, que es, este que traes es de la serie 9, por cierto, yo me fui con este cascanueces, que es de la serie de Holiday, y pues como es, como es como, que digamos, que es como inglés, digas, o que será, pues yo creo que le llama la atención el aguacate, pero, yo te doy el punto. No saben abrir el aguacate allá. Exacto, no saben abrir el aguacate, entonces, pues ya, yo creo que el punto es para Rosebud, muy bien, punto para Miranda, muy bien, vamos bien. Segunda frase, a ver, corazón, no quería ser yo quien te lo dijera, pero no tiene cintura. Oh my God. Esa es una frase muy célebre, de Acapulco Shore, que está muy de moda ahorita en TikTok, adiós. Ay, sí, claro que sí. Es que yo siento que adiós, pues no, no tienes más, aquí le voy a dar, mira, aquí tengo como una lucecita, ahí está, adiós. Ok, ya sé cuál. A ver, vas tú, vas tú. en mí me va a decir que era el Tokidoki, y de ese, ¿cuál? Ese es de los Tiger Nation, y es como, híjole, ese creo que es hasta un, este, chaser. Ah, ok, 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 es como de chaser, y no se ve ahí, pero es como de felpita, la ropa. Oye, Miriam, muchas gracias, nosotros vamos a seguir echando por aquí, pero gracias por estar en esta edición especial de Tokidoki, no podías no estar, o sea, eres parte del team, eres parte de Tokidoki, pues muchísimas gracias por tenerte aquí, la gente que la quiere ver, vayan a sus canales, y quédense por aquí, y vamos a esperar más de Miranda y Tokidoki y Novelmex, así es que, muchas gracias Miriam. A ti, gracias amigos. Novel Lovers, estamos más cerca de ustedes, porque estamos en el World Trade Center, en Expo Tus Juguetes, y vamos a tener parte de la línea de Tokidoki, acompáñenme a ver el recorrido, para que sepan qué es lo que tenemos para ustedes. Novel Lovers, ¿cómo están? Estamos en un lugar muy especial para todos ustedes, estamos en Expo Tus Juguetes, en el World Trade Center, que ya arrancó, y los estamos esperando, con muchísimas cosas padrísimas de Novelmex, donde las van a poder ver de cerca, y vamos a tener medida de seguridad para todos ustedes, y que estemos muy seguros con nuestros tapabocas, van a tener un filtro en la entrada, y también en la parte de caja, van a tener unos dispositivos especiales de seguridad, para que estén muy a gusto, recuerden que no pueden entrar niños, y que puede entrar de una a dos personas por familia. Les voy a mostrar qué tenemos de Loyal Subject aquí, en nuestro, tenemos Loyal Subject, estamos lanzando la línea de Lord of the Rings, ahí tenemos los cuatro personajes, que son Sauron, tenemos a Frodo, tenemos Legolas, y tenemos a Gandalf, en un escenario muy cool, que a todos los fans de Lord of the Rings, les va a encantar, y tenemos hablando de cosas épicas y retro, tenemos a Motu, con los personajes que pueden tener, te los puedes llevar directamente aquí, en la Expo, podemos ver que tenemos cajas sorpresas, para que te puedas llevar todavía, si quieres regalar, algo que sea sorpresivo, para los fans de Motu, o te puedes llevar directamente el personaje que te gusta, nos han preguntado mucho por Skeletor, o por He-Man, aquí las cosas que puedes tener extras en la Expo, es que lo puedes llevar directamente, y tenemos también My Hero Academia, que podemos ver aquí, están en su caja, tenemos los personajes principales, recuerden que son ocho, con algunos chasers, que también si tienen suerte, los pueden encontrar, y vemos en la otra parte, nuestra sección de anime, vamos a poder ver una maqueta, que tenemos que se ve en la Academia, de los My Hero Academia, y tenemos también a Naruto, que son cuatro personajes diferentes, y les tengo un super tip, para la gente que venga a la Expo, van a poder encontrar a Naruto Grayscale, que es uno de nuestros especiales, se lo pueden llevar directamente, pero hay muy pocas piezas, así es que no pierdan la oportunidad, de venir lo antes posible, y tenemos nuestra línea de BT21, que como ustedes ya saben, es parte de la casa de Novelmex, ya lo hemos estado viendo con ustedes, tenemos la parte interactiva, con los siete personajes, y si seguimos caminando por aquí, en nuestro stand vamos a encontrar, una sección de Lego, donde vamos a encontrar, los llaveros con luz, estos son de Star Wars por ejemplo, y al presionar el pecho, pueden tener luz, es una linterna, es llavero, y es un Lego en un 200%, y para otras personas, que les guste mucho la lectura, tenemos por ejemplo, Lego Star Wars, que se lo ponen en la frente, y va a ser una lámpara de lectura, tenemos en este caso, mostrando una de el buen Darth Vader, tenemos también por aquí adelante, vamos a seguir mostrándoles, la parte de Lego, papelería, y ahora que estamos justamente, con el COVID, incluso podemos ver, a nuestros amigos de Lego, que traen su cubrebocas, tenemos a la doctora, y enfermero, o enfermera, que también son con luz, es el regalo perfecto, para, esta temporada, tenemos también, hablando de los Ugly Sweater, les tengo por aquí, algo que es especial de temporada, y que vamos a encontrar, solamente aquí, en el rack de Novelmex, son exclusivos, tenemos a Darth Vader, con su Ugly Sweater navideño, que trae la estrella de la muerte, igual si le presionamos, en la parte de aquí, vamos a ver la luz, y de la misma manera, tenemos a nuestro amigo, Stormtrooper, con su suetercito, Ugly Sweater, están increíbles, y si vemos de este lado, no para, tenemos toda la parte, de Novelmex, que nos caracteriza, aquí en la expo, tenemos toda la sección, de mochilas, algunas de estas, tienen luz, como esta de diamantes, por ejemplo, tenemos unos precios, muy buenos, para todos ustedes, tenemos las de bocinas, tenemos las de picos, que ya son icónicas, de la marca, y desde Japón, tenemos a Snoopy, no se nos ha olvidado, para todos nuestros fans, de coerzo colorado, de este perrito simpático, de este beagle, que nos fascina, desde Medicom, tenemos a Snoopy, con algunos de los personajes, Wonder Woman 84, que está ahorita en cine, si se estrena el 25, tenemos aquí, el llavero oficial, de Wonder Woman 84, así es que tenemos, para todos, recuerden que Novelmex, siempre lo tiene todo, y que amo Novelmex, por este lado, vamos a tener más mochilas, donde también podemos ver, las que se mueven, y tienen luz, tenemos las 3D de burbuja, tenemos también, para todos los amantes, de Tokidoki, tenemos cosas muy especiales, por ejemplo, tenemos aquí la bolsa, que únicamente, la vendemos en convenciones, lo van a encontrar aquí, en el World Trade Center, así mismo, la mochila, como la que estamos viendo aquí, con un estampado de All Star, donde están todos, los personajes principales, pañaleras, y si podemos ver aquí, la sección de Tokidoki, les armamos un universo Tokidoki, en el cual podemos ver, que tenemos las libretas, tenemos el caramelo MX, que es exclusivo de México, ya últimas piezas, las pueden conseguir aquí, en la expo, una taza, y el caramelo, edición especial de Navidad, y el caramelo, edición especial de Día de Muertos, extra grande, hablando de Wonder Woman, y de DC Comics, tenemos aquí, el Hall of Justice, para todos ustedes, tenemos un pequeño universo, de lo que tenemos para ustedes, de DC Comics, y toda esta maravilla, tenemos cosas de figuras de colección, tenemos tazas, tenemos vasos, tenemos naipes, y tenemos lámparas, en tercera dimensión, que no nada más es el muñeco, sino al presionarlo, también se prende, tenemos diferentes personajes, como podemos ver, y tenemos alguna sección, aquí, donde pueden ver, tenemos a Cyborg, tenemos a Harley Quinn, tenemos a Wonder Woman, Superman, y tenemos también, personajes de caricatura, de colección, como es Rick and Morty, tenemos Pinky y Cerebro, tenemos a los palomos, de Animaniacs, y tenemos también, para todos los fans, de la parte Dark, y de Supernatural, aquí pueden ver, a Sam Winchester, acompañado también, al lado, de un coleccionable, de Alien, donde podemos ver al xenomorfo, cosas muy exclusivas, que tenemos aquí en la expo, para todos ustedes, y tenemos también, un universo de Harry Potter, donde tenemos un poquito, de todo, tenemos a Voldemort, en figura, tenemos lámparas, en tercera dimensión, con luz de Harry Potter, tenemos varitas, con las que puedes escribir, también, tenemos vasos, del mapa merodeador, y tenemos nuestra libreta, que es en tercera dimensión, al mover a Harry Potter, es como en la película, y el periódico, cuando lo estaban buscando, y tenemos también, para los amantes, de los videojuegos, tenemos una sección, de consolas, y de Nintendo, en la sección de Nintendo, podemos encontrar, Super Mario, Zelda, y cosas de, diferentes consolas, como lo fue el Nintendo, el Super Nintendo, el Nintendo 64, vamos a encontrar, por ejemplo, hablando de Nintendo 64, unos Squish, con la colección de controles, aquí puedes tener, desde un Game Boy, hasta los diferentes controles, Zelda, y tenemos más consolas, en la parte de abajo, como lo es Xbox, y tenemos, el ya codiciado también, el reloj de Playstation, que también es, icónico, de la marca de Novelmex, no saben cómo se vende, y para la alta gama, de coleccionistas, tenemos Bearbrick, que es la última oportunidad, de conseguirlas, porque como saben, son piezas muy especiales, que vienen en piezas reducidas, y que próximamente, tendremos diferentes licencias, tenemos a Batman, tenemos a Robocop, y tenemos a Stay Puft, el Marshmallow Man, de Ghostbusters, esto es parte, de lo que van a poder encontrar, aquí en la expo, dense una vuelta, estamos en World Trade Center, en Puebla, y en Palacio de los Deportes, medidas de precaución, muy buenas para todos ustedes, yo soy Mr. O, y los esperamos aquí, en Novelmex, en nuestro rack, en Expo Tus Juguetes. Amigos, el programa estuvo super cool, y recuerden que tenemos, contenido exclusivo, para todos ustedes, en YouTube, en Novelmex TV, si quieres saber más, de nuestros productos, visita Novelmex.com, o alguna de nuestras redes sociales, yo soy Mr. O, y recuerda que tengo siempre, exclusivas para ti, en Novelmex.com, porque Novelmex, lo tiene todo. ¡Suscríbete al canal!